Y pues por tener también, porque al final la realidad de las cabinas que hay en este municipio es que están en zonas en las que prácticamente no hay tráfico, a eso le añadimos lo que ya ha comentado, de la calle en Monoa que lleva sin funcionar desde el 29 de mayo y luego a pequeños detalles porque a mí me maravilla muchas veces, o sea, a mí me alegra que lo que ha comentado el señor Zubiau-Renó que va todo de maravilla y que la red funciona perfectamente. La verdad es que ojalá y espero que así sea, pero hay datos que nos llaman la atención y que nos llevan a pensar que puede ser, nosotros no decimos que el aire, por ejemplo, o la situación que sea en Baracaldo sea alarmante, pero sí que hay datos que son cuestionables. Y, por ejemplo, con la cabina de Castresana hay dos días, o sea, porque también he hecho la revisión, además de un par de meses así tirando hacia atrás, dos días en las que hay vacíos, hay vacíos. Precisamente cuando empieza a haber picos en el ozono que están rondando el valor de 100, que es precisamente el que legalmente no, o sea, se determina por Gobierno Vasco como mejorable, pero la Organización Mundial de la Salud ya lo marca como límite, precisamente cuando empiezan a subir esos picos desaparecen los datos. Entonces, no entendemos por qué ocurre. Claro, esto teniendo en cuenta que las valoraciones, los valores que se cogen se hacen medias, los picos peligrosos quedan diluidos, pero si encima cuando puede ser que haya picos no aparecen, pues todavía el dato es más llamativo. Precisamente estos gráficos que acabo de enseñar son de ozono, que es el que la propia viceconsejera ha señalado que respecto a los niveles de la Organización Mundial de la Salud es el único valor que no ha cumplido. Entonces, sí se han empezado a tener en cuenta, pero hay algunos que no cumplen. Entonces, pues bueno, no pretendemos ser alarmistas, lo que sí queremos es que realmente la red funcione y para ello entendemos que las medidas que se están planteando… Señor Sánchez, ha concluido su tiempo.